Hoy es jueves 18 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Una mujer sindicada de ser la autora material de cuatro homicidios en Valledupar fue capturada en Barranquilla. Y hoy va a ser presentada ante un juez de control de garantías de donde se le imputarán cuatro delitos de homicidio agravado, el delito de concierto para delinquir agravado, el porto ilegal de armas de fuego agravado e igualmente el delito de desaparición forzada. Para el momento de los hechos al parecer residía aquí en el municipio de Valledupar, pero luego frente a alguna situación que pudo ocurrir dentro de la organización criminal, esta mujer decidió movilizarse hasta la ciudad de Barranquilla y es allí donde ha sido capturada en el día de hoy por agentes del CTI de nuestra entidad. Un gran plantón realizaron este jueves en la plaza Alfonso López de Valledupar funcionarios públicos contra la Comisión Nacional de Servicio Civil por irregularidades en concurso PDET. Esta manifestación se debe porque se realizó en plena pandemia un concurso de manera irregular por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil y este concurso dejaría y afectaría a más de 300 personas, a más de 300 empleados en situación de provisionalidad, los dejaría en la calle y no solamente a ellos sino a todas sus familias. En el municipio de La Cagua de Ibirico, las autoridades capturaron a cinco personas quienes supuestamente son integrantes de la banda Los Enanos, dedicadas al hurto a personas y a comercio. Y a quienes se les halló dos armas de fuego tipo revólver, estas personas eran requeridas por los delitos de hurto calificado, concierto para alinquir y presentan diferentes anotaciones por los delitos de porte ilegal de armas y delitos de hurto. Quienes en un despliegue de más de 50 efectivos simultáneo en el corregimiento de Boquerón, en el corregimiento de Las Palmitas y en el casco urbano del municipio de La Cagua de Ibirico. Hoy en horas de la tarde, continuará la audiencia de medidas de aseguramiento en contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uía, contra dos exsecretarios de su gabinete y dos contratistas por supuestos actos de corrupción en la ejecución de un contrato. La Fiscalía General de la Nación solicitó detención domiciliaria para los procesados. Todo lo anterior da cuenta que el municipio canceló de forma exorbitante las siguientes sumas. En honorarios, el valor pagado, honorarios de profesionales y de personas que elaboraron, el valor pagado fue de 271 millones 350 mil pesos, cuando el valor real de la ejecución da cuenta de 24 millones 300 mil. Fueron cancelados 116 millones 800 mil pesos por concepto de arriendo de video BIM, computadores y sonido, cuando la realidad de las cosas daba cuenta que solo debía cancelarse 3 millones 200 mil. Ahora bien, sumándole los impuestos, los impuestos, la administración, el total pagado al contratista, a su empresa, señor Tres Palacios, fue la suma de 570 millones 78 mil 242 pesos, cuando la realidad de las cosas da cuenta que solamente debió habersele cancelado 193 millones 312 mil 242 pesos. Por falta de denuncia contra los cobradiarios, las autoridades no pueden ejercer control contra esta actividad ilícita. Cuando cometen también delitos o situaciones en las cuales están agrediendo físicamente a personas o que están causando daños en bienes ajenos, también se trata de delitos menores, querellables, y que para poder nosotros actuar necesitamos la denuncia del que está pidiendo prestado el dinero, de que sufrió la afectación, pero como ya te mostraba con la estadística que te mostraba o que te presentaba desde el año 2008 hasta la actualidad, solo tenemos 29 denuncias en ese sentido, es decir, algo extremadamente bajo, que indica que a las personas no les gusta denunciar o no denuncian porque saben que tienen que recurrir a esa opción en tanto no tienen otra alternativa. De varios impactos con arma de fuego fue asesinado un hombre en el COPE y Cesar. La víctima registraba anotaciones judiciales. Es de mencionar que tras el hecho, dos hombres señalados de cometer el homicidio fueron capturados. Sí, en el día de ayer es asesinado un masculino que respondía al nombre de Enrique Javier Mendoza León y quien es atacado por dos sujetos en motocicleta, quienes esgrimen un arma de fuego y le producen varias heridas en su cuerpo que finalmente lo llevan hasta la muerte. La rápida reacción policial del municipio del COPE y permitió capturar a estos dos agresores, a quienes se les encontró no solo el arma de fuego, sino abundante munición. La rápida reacción policial del COPE y permitió capturar a estos dos agresores, a quienes se les encontró no solo el arma de fuego, sino también un arma de fuego, sino también un arma de fuego, sino también un arma de fuego, sino un arma de fuego, sino también un arma de fuego.